hola qué tal familia gamer espero se encuentre muy bien bienvenidos a un nuevo vídeo para canal mi gente el día de hoy con móvil metió una nueva ruleta junto con un nuevo lote el cual el lote me lo voy a comprar y en la ruleta simplemente voy a probar mi suerte vamos a ver qué es lo que viene y dar nuestro punto de vista se llama sorteo excursión del anochecer vamos a ver la intro a detalle qué es lo que viene en esta ruleta y pues bueno se van a preguntar por qué esta vez no voy a comprar la ruleta se aproximan cositas muy muy buenas el cual quiero aprovechar y ahorrar lo más que pueda yo cpes para estarme comprando igual lo que se viene ahorita con móvil nos avienta esta ruleta para que uno gaste y después va a meter personajes muy épicos y ruletas mucho mejor vamos a ver ya ni vimos a detalle lo que era la intro está ese hermoso antelope legendario el primero en br vamos a ver en 11 para caídas muy diferente a lo que estamos acostumbrados y vaya que está bastante bien un personaje muy muy épico bueno vamos a ver qué es lo que viene y después nos vamos a comprar el lote se viene lo que es la esquina para caídas es una temática muy muy diferente a lo que estamos acostumbrados igual tiene muy bonito efecto también muy bonita skin y vamos a ver si no lo da con móvil esta vez viene lo que es un gesto vamos a ver qué es lo que viene al parecer pinta algo y no lo muestra pero no se ve nada yo en mi opinión está un poco sencillo el gesto en cuestiones de que por lo menos hubiera pintado una del sol o algo que se viera nada más hace la pinta que va a escribir algo y no muestra nada viene una viene un traje aéreo con la temática de esta ruleta vamos a ver vamos a ver qué tal se ve en una parte de br ya que aquí se ve muy muy sencillo de hecho hasta incluso como descolorido viene lo que es una mochila con la misma temática está muy muy padre vea nada más cómo se va ese efecto vamos a ver qué tal se le vea este nuevo personaje viene lo que es este ajax vamos a verlo a detalle vea nada más está mamadísimo este vamos a ver qué tal nos va esta vez con el cuat móvil mire lo que es legendario ve nada más esa hermosura de skin me dan ganas de obtenerla pero sé que se aproximan cositas muy muy buenas vamos a ver si después llega a meter las mismas ruletas y pues bueno aprovechar y estar recomprándose las siguientes ruletas vea nada más esa hermosa es que yo 10 de 10 a ese a ese legendario y bueno no creo que me lo de con unos tiros viene lo que es una tarjeta de vista tiene muy bonito efecto vamos a ver todo relacionado a br muy muy bien mire lo que es una patineta con la misma temática de la mochila vea nada más a detalle en lo último muy muy padre que se ve esta patineta vamos a ver qué más viene qué más viene viene lo que es un médico esto lo veo de más siento que nada de esto relleno y si no es que para mí basura les voy a ser sincero viene lo que es una hacha con la misma temática y pues bueno les repito este esta ruleta para mí lo único bueno es el antelope y lo que es el personaje y el traje aéreo vamos a ver si nos da algo de estas tres cosas y pues bueno ahora sí se viene lo bueno vamos a ver qué nos da con 20 cps vamos a ver vamos a ver qué nos da vamos 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 uy qué bonito esta vez con móvil me consintió por lo menos con el personaje le voy a dar unos 5 o 6 giros para ver qué que me da vamos a ver ya no más quiero que me dé el traje aéreo a mí me van a hacer hacer un regalo de la suerte menos 25 cps en la siguiente y en el siguiente giro pues bueno más que agradecido con con móviles vamos a ver vamos a ver si como vio como escuchó que no iba a comprar la ruleta completa dijo vamos a darle el personaje para que se emocione pero no esta vez no voy a caer pero no me dio la hacha vamos a ver qué tal se ven unas partiditas vamos a ver qué nos da yo no más quiero el traje aéreo o pues obviamente en la telope viene vamos a ver qué nos da con 80 cps y estoy más que emocionado ya que me dio un personaje y ahorita que voy a comprar el nuevo lote ahí está la mochila vamos a verla se le ve bastante bien a ese personaje vamos a ver qué tal se le ve a otro vamos a ver qué nos da con 210 cps también hay otra ruleta que no me dio tiempo de grabarla pero bueno vamos a ver si nos da tiempo en estos días y poder grabar un vídeo de la nueva la ruleta anterior que salió me dio esta basura por 210 dps vamos a ver qué nos da con 350 y cronos va a ser la última girada a esta ruleta no me quiero emocionar no quiero estar gastando de más y se paró ahí en el para caídas y vamos a ver ahí aunque hubiera puesto ahí aunque sea cot móvil no algo que por lo menos hubiera tenido algo que mostrar ahora sí pues bueno lo voy a dar el último giro cuando ya elegiré 5 vamos a ver mi suerte por 560 cps y vamos a ver no más quiero el traje no más quiero el parqueidad uy me dio el traje de reo pues bueno esta vez no nos fue también ya no voy a gastar 900 cps quizás por me va a dar la tarjeta de vista tal vez me vaya a dar el medio personaje a principios eso lo veo bastante bien y pues bueno no me sentí tan estafado esta vez vamos a ver ahora sí se viene lo que es el lote este para que vean si para mí vale la pena hay lotes medio sencillos pero vean nada más esta hermosura de personaje 1680 cps viene este personaje de nada más nada más de verlo da miedo que hermoso gustos personales está hermoso este personaje vienen cositas moradas ya las vistas muy simples pero bueno no dejan de ser cosas moradas vienen 2 4 6 7 cosas moradas un gesto vamos a ver este que ni siquiera lo había visto bueno al parecer me gustó creo más que la ruleta bueno no se diga más vamos a comprarnos ese hermoso personaje y nada más ese uy con este da hasta te levanta la autoestima para jugar unas partidas vean nada más ese personaje hv r a qué bonita esta es una gks uy si tiene ahí como un efecto como vean nada más yo yo no lo alcance a distinguir pero ya está viéndolo y se ve así como unas tuercas como algo que se mueve vamos a ver qué tal se ven unas partidas que más que más viene igual con la misma temática esta escopeta esta igual esta termita con la misma temática no no y no esta mochila igual muy muy padre muy ruda uy este sí para que vean si para mí sí vale la pena este lote mmm bueno ahora no sé qué personaje me voy a equipar ya que obtuvimos dos pero en mis gustos para mí este vale la pena vale más que la pena y pues bueno es lo único bueno que obtuvimos de ahí en fuera el traje aéreo no lo pudimos obtener y pues bueno espero les haya gustado el vídeo de ser así déjenos saber con un hermoso like una muy buena suscripción y sin más nos vemos en un próximo vídeo